buenos días vamos a empezar con la clase de hoy vale hoy vamos a ver unas pocas aplicaciones útiles tanto para personas mayores como para personas no tan mayores vale para empezar vamos a comenzar recordando un poco el botón de hacia atrás el del centro y el de todas las pestañas ya lo sabemos vale vamos a abrir play store vale y nos vamos a crear primero una cuenta vale nos saldrán aquí tres puntitos y aquí un botón que sería para iniciar sesión vale damos en el botón vale y aquí en create account crear cuenta vale vamos a crear una cuenta para mí vamos a ver primero si podemos cambiar si nos deja cambiar el idioma vamos a ver buscaríamos aquí lenguaje y vamos a añadir el lenguaje español español de españa ya lo tendríamos todo en español vale perfecto nos iríamos atrás y volveríamos aplicaríamos en play store vale ahora sí iniciar sesión y vamos a comprobar la información esperamos que cargue depende de nuestro internet tarde un poco más un poco menos y vamos a crear una cuenta y para mí aquí pondríamos mi nombre Adrián y apellido pues González Rodríguez vamos en siguiente pondremos que hemos nacido por ejemplo el 5 todo esto me lo estoy inventando vale no es mis apellidos ni mi nombre ni nada vale solo para hacer una demostración hombre vamos a siguiente vamos a crear una propia dirección de mail por ejemplo adri gonz 465 arroba gmail punto este ya está en prueba pues podríamos usar adri gonz vg 465 esta sí creamos una contraseña cada uno a la que queramos vale tenemos esta contraseña un par de números al azar y tal vamos a crear otra más sencilla porque si no no es capaz daríamos el siguiente número de teléfono vamos a establecer un número de teléfono en este caso voy a escribir mi número de teléfono personal como no me gustaría que se viese pues voy a parar la grabación escribo el número y cuando esté escrito le daré a siguiente y entonces ahí seguiremos con la grabación vale ya ha dado el siguiente en mi teléfono ya me ha llegado un código de verificación le voy a copiar y daríamos a siguiente vale bajaríamos hacia abajo aceptaríamos daríamos a siguiente y aceptaríamos vale esto lo podemos dejar bien activado para crear copias de seguridad yo lo voy a dejar activado vale para guardar todas las copias de seguridad del teléfono o desactivado si no queremos guardar ninguna copia del teléfono le daríamos a siguiente y ya habríamos creado una cuenta de google play vale hasta aquí sería como crear una cuenta de google y ahora vamos a descargar un par de aplicaciones que a mi me han parecido interesantes para ello buscamos la primera la primera se llama chollómetro vale vale ya he vuelto a verificar me ha pedido que verifique otra vez para poder descargar la aplicación y descargaríamos la aplicación esta aplicación os voy a resumir un poquito trata sobre los mayores chollos para comprar por internet es decir tú quieres comprarte unas zapatillas pues buscas zapatillas y te salen las zapatillas con mayor oferta o si quieres comprar juguetes o lo que tú quieras vale la siguiente aplicación que vamos a ver sería media safe vale sería un recordatorio de medicamentos que nos avisaría cuando nos tendríamos que tomar nuestras pastillas y cualquier medicamento ya sea inyecciones pastillas o lo que o lo que sea vale y también vamos a instalar a ver si se acaba de instalar este un podómetro podómetro que es un podómetro un podómetro va a medir los pasos que nosotros damos al cabo del día esto está bien porque nos podemos marcar un record por ejemplo dar 3000 pasos y salir a dar un paseo y cuando acabemos los pasos pues suficiente vale estas serían las tres aplicaciones que van de las que vamos a tratar el día de hoy daremos hacia atrás y aquí estarían las tres chollo metro podómetro lardos con metro y medisave vale un pequeñito corte y vamos a ellas vale vamos a empezar con la primera aplicación en la de medisave vale clicaríamos en ella nos saldría esta pantalla esperaríamos que cargarse y nos dejaría iniciar sesión si ya tenemos cuenta o crear una vamos a comenzar creando una cuenta vale le damos a comenzar y añadimos un medicamento añadir medicamento por ejemplo lo vamos a escribir en Google Air por ejemplo tendríamos este medicamento vale nos preguntaría de que forma es el medicamento el medicamento sería en pastilla que dosis tiene el medicamento pues un gramo vale necesita tomar este medicamento todos los días vale pues vamos a clicar en que si con que frecuencia tomas el medicamento pues vamos a poner que lo tomamos una vez al día vale y por la mañana a que hora del día toma usted su primera dosis por la mañana cuando necesita usted tomar la primera dosis vamos a poner que a las 15 vale le daríamos al siguiente y ya diría que tenemos que tomar el simulador de un gramo una vez al día tal y vamos a establecer la duración del tratamiento pondríamos por ejemplo que nos va a durar hasta el 7 de septiembre del 22 bueno del 21 vale en 155 días vale cuánto dura el tratamiento desde la fecha de inicio vale vamos a hacer que es tratamiento continuo vamos a poner un recordatorio de los medicamentos imagínate que nos quedan 15 pastillas pondríamos que nos quedan 15 pastillas y que me recuerde cuando me queden 3 para comprar otra vez en la farmacia vale y me gustaría que uno recuerde pues a las 12 de la mañana el número de requisito es el número de receta vale este no hace falta que le pongamos le podemos dar a omitir vale podemos agregar instrucciones por ejemplo se debe tomar con comida después de comer del desayuno pues ponemos aquí después del desayuno daríamos a siguiente y podríamos cambiar el icono del medicamento poner esta pastilla con una mitad roja y la otra y ya está y le daremos a guardar así habríamos guardado vale habríamos guardado la la siguiente medicación cuando nos vamos a mañana nos tiene que recordar vale eh las medicinas que que nos tenemos que tomar vale aquí sería estudie todo lo relacionado sobre el medicamento los efectos posibles aquí daríamos y sería como la receta del del medicamento que es el medicamento se puede interactuar que sucede si me olvido de una dosis pero podemos leer todo para poder saber lo que pasaría vale medicamentos ahora mismo tenemos este vale pero podemos añadir una medicina clicamos en el nuevo botón añadir medicina vale queremos agregar ahora eh speedy a ver para aceptar a ver si lo encontramos ibuprofen vamos a añadir ibuprofen vale este lo vamos a tomar en polvo vale y vamos a tomar de trescientos cincuenta miligramos vale le daremos al siguiente necesita tomar este medicamento todos los días le daríamos a que solo según sería necesario vale y así sería una forma de añadir el medicamento cuando por ejemplo nos duele la cabeza cuando nos duele la tripa etcétera etcétera vamos a agregar instrucciones por ejemplo no importa la hora que lo tomamos pero si importa estar bien disuelto en agua perfecto vamos a cambiar y con el medicamento este medicamento pues como es el sobre vamos a poner a ver si encontramos por aquí en polvo en sobre algo de eso para saber que no son pastillas gotas pastillas en polvo vale y vamos a poner suele ser de color naranjita pues así vale y lo guardaríamos ya tendríamos igual nuestra otra medicina podemos también buscar en la página de inicio vale aquí nos salen los recordatorios aquí una campanita vale vale como estaba diciendo por aquí podemos ver un poco para resolver problemas y contactar con ellos vale y aquí pues tener nuestra cuenta podemos añadir un perfil para que se queden guardadas con nuestra con nuestros datos mira Adrián González sexto hombre fecha de nacimiento ya no me acuerdo que había puesto el 7 de algo no me acuerdo bueno así este y darle a hecho y ahí estaría en nuestro perfil Adrián González vale perfecto esta sería la primera aplicación de la que os voy a hablar de la que os pensaba hablar vale la segunda es más fácil no vamos a tardar nada en hablar de ella porque como yo no estoy usando un móvil físico sino uno en un ordenador pues no lo vamos a poder probar pero bueno sería esta de podómetro nos meteríamos en ella vale aceptaríamos y le daríamos a Start y nos contaría todos los pasos que diésemos en un día empezaríamos a dar pasos estos serían los pasos que doy y las horas del día vale si doy pasos iría subiendo vale por ejemplo como he dado 0 pues tantos abajo pero si voy andando pues irían subiendo los pasos hacia arriba nos saldrían los pasos que hemos dado el día de la semana las kilocalorías que hemos quemado vale los metros que hemos recorrido el tiempo a velocidad vale también podríamos ver de semanas vale estos serían los días desde el 4 hasta el 10 vale de abril y nos pondría lo que hemos los pasos que hemos dado en un día los pasos que nos dan una semana etcétera etcétera para llevar una media de pasos a la semana es decir nos ponemos una fecha por ejemplo del día 4 al día 10 tengo que dar 100.000 pasos pues cuántos días hay hay 6 días por lo tanto para dar 100.000 pasos en 6 días habrá que dar unos 12 13.000 pasos al día vale 14.000 o así y nos podríamos ir a andar hasta que hagamos nuestros pasos diarios a lo mejor podemos hacer un día 20.000 y otro 10.000 y así sucesivamente vale y también tenemos la mensual es decir aquí estaría del abril de abril marzo etcétera etcétera de todos los meses los pasos mensuales sería como una media de pasos vale aquí tendríamos para editar la fecha vale también podríamos compartir nuestros resultados por fotos google mensajes whatsapp para poder picarnos por ejemplo decir yo he andado tanto a ver cuánto andas tú los ajustes vale para tener un modo batería reducido el start stop como así decirlo vale que es decir la hora que te levantas y la hora que te vas a dormir el diseño que más nos guste por ejemplo me gusta naranja pues naranja cuál es el primer día de la semana si queremos por ejemplo tener los lunes de descanso empezar el martes vale elegir entre metros y millas información personal copia de seguridad vale esto es un poco bueno nos va dando más iguales horas de anuncios y tal ves hemos cambiado el color de del de la aplicación vale y vamos a pasar por la tercera aplicación chollómetro como os he dicho chollómetro es una aplicación en la que nosotros establecemos distintos chollos por así decirlo y elegimos distintos chollos para poder comprar vale esta sería la primera pantalla le tendríamos que dar a aceptar vale y ha entendido nos saldría por ejemplo los chollos en este caso mira una lavadora por solo 379 euros 30 euros de descuento por tal unas zapatillas un ordenador por ejemplo nos podemos comprar un teléfono móvil pues buscaríamos teléfono ves móviles y telefonía miramos aquí nos saldrían todas las ofertas y cuando son mira vamos a buscar una barata por ejemplo esta aquí nos sale la tienda en la que lo vamos a comprar si el envío es gratis o no cuánto tiene el descuento le queremos dar a ir al chollo vamos a ir al chollo y lo abrimos en el navegador vamos a aceptar todo continuar entendido vale aceptaríamos aquí también y aquí nos saldría el precio que nos ponía con el ahorro cuánto dura la la oferta etcétera etcétera ya directamente sería directamente ir y comprar vale la siguiente cosa que podemos hacer con esta no solo tiene este tipo de ofertas también tenemos otro tipo mira tendríamos para iniciar sesión y guardar nuestras ofertas vale como siempre iniciar sesión pues con google con facebook con apple si le damos a google iniciaríamos sesión con la cuenta que queramos o con una nueva con la que tenemos ya pondríamos un nombre de usuario el 4 por ejemplo a ver si le tenemos vale aceptamos todo y vamos a ver que inicia sesión vale y vamos a chollear dice aquí se nos guardaría en nuestra cuenta todos los chollos vale si tenemos ofertas guardados el foro etcétera etcétera vamos a ver las categorías mira tenemos lo más popular que es lo que más se vende son meses gratis de juegos en play etcétera etcétera que es lo que más ven los chavales por ejemplo un juego por ejemplo por eso se lo da completición gratis el 19 de abril tal ordenadores más juegos dos por unos en cheques ahorro por ejemplo recopilación del media mar también tenemos comida servicios de menos pizza tal podemos comentar o sea nosotros estamos en este chollo los que más grados tienen son los que más chollo son o más se venden vale este tendría código no sería una web tú copiarías este código lo pondrías en la página web y ya está mira aquí tenemos la descripción con el código yo os cuento tal este código vale ya está tal 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 vale y nos podrían nos diría cómo lo tendríamos que hacer podemos ver los comentarios de la gente ni hay gente todas las cosas puedes usar todas las veces que quieras tal vamos a poner un comentario nosotros que guay y le enviamos el comentario y si quedaría el comentario ves el comentario ha sido publicado sería una forma de hacerlo también podremos compartir el chollo le damos aquí de compartir vale podemos compartirlo por whatsapp por donde queramos copiado y veríamos el enlace también podemos guardar para más tarde le damos a guardar aquí vale y se nos quedaría guardado aquí veis lo tenemos aquí guardado vale según los grados que tengan vale si va votando es decir bien o mal depende de las votaciones esas son los grados das al más y sube o das al menos y baja vale ves vamos dando al más para ver me gusta la oferta de amazon no me gusta vale también os voy a explicar mira los que ponen ir al chollo en naranja es porque siguen funcionando pero los que ponen ir al chollo en gris es porque el chollo ya no funciona ya se ha acabado vale por eso no me deja ir al chollo no te sale aquí nada esta también tiene más categorías por ejemplo populares nuevos más comentados tiene notificaciones es decir si nos suscribimos a la oferta esta y algo cambia es decir si vuelve más barato o más caro nos lo va a avisar el móvil alerta resúmenes etcétera etcétera también podemos elegir por categorías vamos a elegir por ejemplo categorías de totalmente gratis vamos a ver lo que hay totalmente gratis gratis hay videojuegos hay recopilación de cosas gratis son series vale certificado gratis 6 dólares tal 10 euros gratis Leroy Merlin 10 gigas gratis para cada línea de logo y esto sería todo lo que hay gratis por ejemplo también podríamos ver si nos queremos iniciar en algo vamos a poner cursos y formaciones y veríamos cursos de algo que nos guste gratis mira curso gratis tal 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 curso de adobe gratis curso tal curso tal vale casi todos son en Udemy si queréis cursos pues os haría un pequeño apartado en algún video en el que tenga solamente cursos de un montón de cosas y sitios para descargar el curso gratis y como se usan vale y esto sería más o menos el video de hoy con las 3 aplicaciones que a mí más me han gustado y con como crear una cuenta en google espero que os haya gustado mucho ves aquí tenemos un puntito en gmail vale también os voy a enseñar cómo meternos en gmail igual ya solo sería pum ir a gmail y ya está esta sería nuestra nuestra cuenta de gmail y ya guardaríamos esta cuenta en cualquier aplicación que nosotros queramos la que os he enseñado a ver también podemos observar nuestra cuenta desde ajustes vale y vamos a google y aquí podríamos establecer distintas ajustes de nuestra cuenta de google vale este sería el video de hoy y espero que os haya gustado un montón que paséis buena semana y chao chao